Bueno, las autoridades, iniciando con las informaciones, han informado el cierre de algunas vías, esto en la zona de Las Terrenas, Wilson y Alex, poniendo candado después. Pero eso fue antes o después, o es para facilitar el teteo o para prohibirlo, explícame. Bueno, vamos a ver la información porque se había hablado de una suspensión de las actividades, pero hasta donde tenemos información, se estaban montando ayer, ¿verdad? O que se realizó hoy. Las tarimas. Sí, no, porque el problema es la arena, el problema es la arena, según estudios. ¿Cómo la arena? Sí, tiene que ser, porque si se prohíbe en la playa, pero entonces se le habilita. Habilitan parqueos. Es un parqueo en el frente, significa entonces que el problema se determinó que era la arena, arenilla. Vamos a ver la información con respecto a la realización de estas actividades y el cierre de estas calles en la zona de Las Terrenas. Bueno, entonces decíamos que las autoridades habían prohibido la realización de estas actividades, sin embargo, se estuvieron efectuando al igual que lo que tiene que ver con el uso del casco protector. Vimos muchas personas sin utilizar los cascos protectores. Ahí vemos en las imágenes los agentes de la DGC que estaban fiscalizando, ¿verdad? Evitando que la gente circulara en alguna de las calles donde comúnmente se realizan estos teteos en la zona de Las Terrenas. Es algo contradictorio a lo que habían expresado, manifestado a las autoridades ayer. Ahí observamos el cierre de las calles para garantizar un teteo seguro. Mínimo. Porque ustedes observan las unidades de la DGC colocadas en ese entorno y si miramos en el centro de la calle, una cantidad de personas ahí, pues, compartiendo y disfrutando de los denominados teteos. A todas luces, a todas luces se ve que no hubo una coordinación entre lo dicho por el presidente y lo coordinado con las autoridades locales para hacer la labor de prevención y montar la logística que les permitiera mantener un control a tiempo. Porque ahí con solo tú tener el control de lo que es los equipos de sonidos, con solo tú evitar de que se enciendan los equipos de sonido, es más que suficiente para tú tumbar por lo menos el 75% o el 80% del teteo. Como dice la popular frase, palos y boga y palos y no boga. El alcalde fue quien salió en primera instancia diciendo que querían que se controlara esa situación, pero después lo vimos en un video diciendo que a las autoridades nacionales que revaluaran porque había inversión y entonces ahí me dice Wilson que Papeleta mató a menudo. No, yo no. Fue Alex que dijo. Alex fue el que dijo a ti, ok. Algo, miramos como tú decías en primera instancia al alcalde, creo que Willy, de la zona de las terrenas hablando y ayer por la tarde las mismas autoridades trataban de decirle a la población que había que tener mucho cuidado con algo que ellos habían puntualizado, prohibición y prevención, que había que diferenciar esto, por ejemplo, o más bien las restricciones. Lo que hubo fue algunas restricciones, algunas restricciones, no una prohibición. Que puede inclusive hasta malinterpretarse porque los sectores pueden ver y aducir que hay asuntos de competencias también ahí, porque si se les permite a uno hacerle una zona y al otro se le prohíbe, pues ya hay una competencia desleal, que es originada desde el propio Estado Dominicano. Lo que sí fue que restringieron algunas áreas claves, según ellos, para no llevar allí una gran cantidad de personas, no prohibieron las actividades de manera definitiva, más bien hubo restricciones de espacios. Nos vamos de las playas, pero hay parqueos grandes y fueron habilitados para esto y algunas calles también. Bueno, ojalá que realmente se puedan tomar estas medidas para evitar hechos lamentables porque las motocicletas son las que más víctimas aportan y esa zona de las terrenas se pone insoportable con la cantidad de estos motores de alto cilindraje que circulan en las calles y es lamentable, es lamentable pues esta situación. Dentro de las disposiciones, por ejemplo, de la DGC, en un momento se dijo que no se iba a permitir más de dos personas en una motocicleta y también la utilización del casco protector. Más sin embargo, ahí, frente a la DGC, usted observaba motoristas con tres personas a bordo sin utilizar el casco protector, que nos llama poderosamente la atención porque por momento las autoridades vemos que duran meses, años, anunciando algunas medidas pero llega el día de que las mismas se puedan... y no ocurre, no se cumple nada, no, no. Como que no hay un dispositivo para actuar con severidad en estos casos. Eso es muy cierto y sobre todo la inochervancia de la ley, la beligerancia como aquí se maneja la ley este que... como si estuviese para no cumplirse. Eso es así, bueno. Y si eso es un jueves, amanecer un viernes, imagínense ustedes o imaginemos nosotros lo que será un sábado para amanecer un domingo. Y las autoridades ahí, ahí, en el video, ha demostrado que no hay un nivel de coordinación ni existe la capacidad de respuesta para evitar este tipo de actividades. Que es una resolución del propio gobierno central y que las autoridades locales no han tenido el control porque anoche hubo teteo en las terrenas. Bueno, las autoridades tienen el compromiso de hacer cumplir lo que se ha ordenado. Realmente, con la gente no hay quien pueda también, Wilson. Es difícil, pero debe haber régimen de consecuencias. Es difícil. Realmente la autoridad es para eso, para poner control ante este tipo de situaciones. Y ojalá que la gente entienda, comprenda que debe de colaborar para evitar situaciones mayores. Pues vamos a ir, vamos a continuar más bien ahí en esta zona. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Gracias.